Quiero agradecer a Neumáticos, el especialista. Neumáticos, el especialista que pone siempre a punto tu auto para salir a la ruta o para andar por la ciudad. Neumáticos, el especialista que queda en Avenida Tierra del Fuego y Avenida Uruguay. Así que muchas gracias, el especialista, también por acompañarnos. Ahí estamos viendo las redes sociales. Esa es la red social. Siempre te van tirando como muy buenos tips de cositas que tenés que ir arreglando el auto para que esté en óptimas condiciones. Cosas que por ahí uno no tiene ni idea. Entonces abrís la página de ellos en Instagram y... Y siempre te van tirando qué tipo de neumático necesita tu auto, cuáles son las propiedades de cada uno de los neumáticos. Qué bueno. Ahí está.